Seguidamente, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de estar aquí, porque también he trabajado, cuando era al Férez, he trabajado en Juliaca, y también he trabajado en Chayapalca, así que conozco la ruta, que era un poquito más abajo, tomábamos nuestro Gironta, creo que era, Río Blanco, había que parar a las 4 de la tarde, más o menos, que salían los carros, o si no los camiones, y había que ir en el ring, y había que llegar en la madrugada a Chayapalca, y de Chayapalca pasabas a Livini, en esa zona de Livini, ya camino hacia Tarata, para Tacna, en esa pampa de Livini, donde está el Mamuta, etcétera, la Caldera del Diablo, Calachaca, los baños termales, etcétera. Cómo no recordar Capazo, que era el último punto de control de la Guardia Republicana en esa época, creo que era así. Y toda esa zona estaba llena de cuyes, cuyes ahí en el camino. Y había el Suri, también, Vizcachas, ¿no? Venado. Así que, mucho cariño, y lave, porque también en las Olimpiadas del Ejército, de acá salíamos a correr, me parece que era hasta Puno, en Postas. Así que he vivido acá, y cómo no recordar lo que era la travesía. Ahí está mi licenciado, Calumani. Por ahí está Crescencio, también, mi técnico. Sí, Pansón. Y tú no has servido. Pero, pero... ¿Nombre? Marón. Marón, ¿no? Bueno. Levanté de brazos los licenciados del Ejército. Muy bien, bajé de brazos. Los desertores, levanté de brazos. Allá, mira, hay unos corchos, pues también están levantando de brazos. Pero, con mucho cariño, recuerdo, y por eso para mí esta carretera es importante. Porque yo he pasado por acá, por la ciudad, perdí a toda esa zona, y nos tirábamos tres a cuatro horas hasta Mazocruz. Y de ahí, tres horas más a Chayapalca. ¿No? Y, o si no, al desvío a Santa Rosa. Entonces, conozco esa zona. Ahí estaba el BIN 4, estaba en Mazocruz, el Batallón de Ingenieros. Así que, resolvamos este problema. No podemos mantener a nuestra población del Collado, no podemos mantener nuestra población de Islave, aislada, o en estas condiciones. Así que, vamos con la carretera. Y me alegra que haya llegado la gente, porque la gente sabe dónde le aprieta el zapato, y es la carretera. Seis horas de viaje, cuando podemos hacerlo en una o dos horas. Son cuatro horas que ganas para trabajar, para estar con la familia, para sacarle provecho al día. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que, estamos quedando con Mauricio, que me entregas el expediente de la otra parte de la carretera de Checa hasta Mazocruz. ¿No? Lo entrega en mayo máximo, para nosotros financiarlo. Mientras no me entregues el expediente, no puedo soltar la plata. Porque es plata de todos. ¿No? ¿No? Entonces, entonces, Mauricio quedaba en mayo. Te tomo la palabra, Mauricio, en mayo, ¿no? En mayo, ahí está. Mira, foto, 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 foto. Ahí está, mayo, mayo. Si no, no hay plata. Si no, no hay plata. Y lo haremos. Le haremos su carretera, para que Puno pueda salir e integrarse a Tacna, por acá, por esta zona. Y levantamos, pues, levantamos nuestro nivel de Puno. Y además de esto, también son más de mil kilómetros de carreteras que vamos a construir en Puno, en toda la región, para integrar las diferentes provincias de Puno. Y eso lo estamos haciendo ya, ya estamos trabajando con Carlos, con Mauricio, que está también ahí trabajando duro por los expedientes. Para darles el marco presupuestal. Es decir, la plata no sale de mi billetera. Es la plata de todos. Para yo soltar un sol que pertenece al país, tengo que tener un presupuesto. Tengo que tener un marco presupuestal. Y para que haya ese marco presupuestal, debo tener el expediente técnico. Y eso es lo que necesito para poner la plata. Así que ahí está, ahí está mi respeto y mi cariño para Puno. Para Puno que tanto me dio cuando era al Férez y en las campañas también cuando he venido a Puno. Quiero también señalar que vamos a trabajar los centros de educación inicial que está pidiendo Mauricio. El año pasado no terminaron. Por eso es que la plata, lo que no se usa, regresa al Estado. Ahora necesitamos que crees el marco presupuestal para hacer la gestión y que sigan avanzando estos centros iniciales para nuestros bebés, para nuestros hijitos, para nuestras criaturitas. Para ellos, para ellos hay que hacerles sus nidos, para educarlos. Y también seguiremos trabajando con programas como Beca 18, acá veo los chicos. Puno tiene 260, 280 becarios hoy día. Y Mauricio, si nos ponemos la pila, doblamos el número. Para esto, lo que tenemos que hacer es, como en la región Apurímac, donde el presidente regional ha puesto un programa de capacitación de academia para los que van a postular a Beca 18, o sea, pre-Beca 18. De tal manera que los preparas y todos ellos entran a Beca 18. Entonces, ahí tienes un programita para que todos los jóvenes que van a postular a Beca 18 se preparen en este programa que va a crear la región y de ahí entran como por un tubo a Beca 18 y tienen la oportunidad de estudiar. ¿Quién no quiere estudiar? Eso cambia, eso cambia. Eso es la diferencia entre tener y no tener, entre romper el círculo de la pobreza. Nosotros no queremos que la pobreza sea una enfermedad que se hereda y que le vamos a dar de herencia a nuestros hijos. No queremos eso. Para romper ese círculo vicioso, tenemos que hacer que nuestros hijos estudien, porque la educación los va a transformar. Yo creo que eso es fundamental. Por eso, yo le pido a Mauricio y a los alcaldes, trabajemos Beca 18, trabajemos centros de capacitación aquí, y en esos programas, tómame como un soldado más, me pongo a tus órdenes, a las órdenes de Puno, para trabajar juntos en lo que es la educación, lo que es la salud. La salud también es fundamental, así que estamos proyectando el hospital de Hilave, hay un hospital también de salud, me parece, entre Puno y Juliaca, ¿no? Ok, y seguiremos avanzando. Los tambos ya están hechos, más de 50 tambos. Falta activarlos. Y para eso necesitamos, con Mauricio, trabajar convenios que nos permitan darle vida a todos los tambos. Y esos tambos nos permitirán tener ahí el Banco de la Nación o la RENIEC para dar el DNI, para cobrar la pensión 65, que hay 80 mil, 67 mil beneficiarios de pensión 65 aproximadamente en Puno. Y para que no estén yendo en camión como ganado a la capital a cobrar, ponerles allá su Banco de la Nación. Que nuestros maestros que están enseñando en las zonas altoandinas, en las zonas rural, rural, también no necesiten venir a la ciudad a cobrar su plata. Y que se queden allá a seguir enseñando a nuestros hijos. Necesitamos entonces trabajar juntos. Y yo me comprometo a seguir trabajando con ustedes. Estamos con programas sociales también. Está Jalihuarma, que ya beneficia a más de 130 mil niños y niñas. Está el programa Juntos, donde son más de 40 mil beneficiarios de Juntos. Está el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que beneficia a más de 87 mil puneños y puneñas, con su vale de 16 soles por balón de gas. Y vamos a seguir avanzando para llegar a tu casa, para llegar a tu pueblo, a tu comunidad, y darte respeto. Respeto es lo que necesitamos todos. Respeto es educación, es salud, es trabajo, es mejores condiciones de vida, es las casas calientes, los programas sociales, es decir, las carreteras, el internet, la telefonía, el turismo. Todo ese espuno, todo ese respeto. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, desde acá, un abrazo fuerte, que recién han pasado sus carnavales, que los he visto en la televisión bailando. ¿Todavía siguen? ¿Ah, todavía? Ah, bueno, pucha, que... ¿Quién como ustedes? De repente me vengo, entonces, de repente me vengo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Quiero decirles, de parte mía, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar aquí donde estoy parado. Eso es gracias al voto de ustedes. A todos ustedes, quiero decirles que voy a seguir viniendo a Puno. Ahora que ya se están haciendo las obras, voy a venir con más frecuencia a ver que las obras se ejecuten. A trabajar de la mano con ustedes, con sus alcaldes, con su presidente regional, con los chicos, las chicas, con la familia puneña, con todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva y lave! ¡Allá de Puno! ¡Allá de Perú! Muchas gracias.